¿Cómo empezaron con la biblioteca? Es una inquietud que teníamos desde el Frente Amplio de buscar actividades que no sean las normales y que realmente atraigan a otro tipo de gente porque la parte de discusión política neta a veces resulta un poco pesada para quien no está en esto y buscamos otras formas de contacto con la gente y se nos ocurrió una biblioteca y por supuesto somos un poco tejanos aunque estamos en el verdadero el nombre de Tabaré Vázquez es un nombre muy importante así que se nos ocurrió una biblioteca tenemos un compañero que es bibliotecario de profesión o sea que vino muy bien la idea lo planteamos empezaron a llover donaciones y bueno, acá estamos con la biblioteca prestando libros y viendo cómo la mantenemos funcionando sabemos que la biblioteca no es un tema muy profundo en la sociedad actual pero entendemos que el libro sigue siendo algo importante dentro del desarrollo de la personalidad y de la gente ¿Por qué el nombre Tabaré Vázquez? porque es tejano, porque creo que sigue siendo el presidente de todos porque nos ha representado muy bien en todo el lugar que ha estado y en todo el periodo que le ha tocado ¿Qué es lo que quieren transmitirle a la gente con la realización de la biblioteca? Nosotros empezamos con el tema de la biblioteca antes de que empezara a funcionar la Comisión de Cultura en el Frente Amplio que se reorganizara la comisión y después coincidió justamente con el enganche de esa comisión que nos está apoyando desde Central pero antes de eso ya teníamos una biblioteca que se le pidió a los vecinos aportes a gremios, a sindicatos y fue de muy buena receptividad todo lo que fue el llamado de pedir libros Antes de empezar con la biblioteca en este comité funcionó un merendero de niños que funcionó durante la pandemia y ahí nosotros ya regalábamos libros para los niños tratábamos de llegar por la parte cultural Un poco nació de ahí y después integramos al compañero Alfredo que se sumó al comité por suerte coincidió de que es bibliotecario que es profesor, que le encanta lo que hace y tenemos ahí la verdad un referente de la cultura ¿Qué otros proyectos son esos? En este momento por ejemplo tenemos seis clases de ajedrez que se van a dar por dos meses todos los viernes después en enero nos abocamos a un campeonato territorial de ajedrez y en abril un campeonato nacional que se va a jugar tenemos la idea de que abarque todas las coordinadoras del Frente Amplio de Montevideo y eso fue una iniciativa nuestra pero que lo tomó Cultura Central que está la compañera Gabriela Iribarne y el compañero Alfredo y tenemos otros compañeros de Cultura y bueno, estamos de a poquito insertando la cultura en el barrio ¿Cómo comenzó la biblioteca Tabaré Vázquez y con qué fin? Bueno, si mal no recuerdo que fue hace unos tres meses más o menos que comenzó fue una idea que surgió aquí en el comité en base a que, bueno, con la intención de tenerlo abierto y de que se diera más gente hasta aquí, ¿no? en primer lugar y en segundo lugar porque no hay bibliotecas por aquí cerca no hay bibliotecas públicas y pienso que sí hay gente que quiere o necesita leer así fue surgiendo y empezamos a recibir donaciones de todas partes debemos tener alrededor de 700, 800 ejemplares estamos logrando algo, sí, que a mí por lo menos me deja muy satisfecho creo que nos deja muy felices que es que aquí en la zona hay una red de adultos mayores y algunos de ellos han tomado voluntariamente la tarea de ir a leer en las escuelas de ir a leer a los niños y bueno, ellos necesitan insumos y nosotros los abastecemos Hay otra idea alternativa también que es la de una plataforma electrónica en la que podemos también prestar o dar libros en formato PDF en eso se está trabajando también Invitamos ahí a la gente a que se sume a colaborar a llevarse libros que vos me dijiste que lo que más quieren es que la gente venga y se lleve libros Sí, 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 sí es lo que más nos interesa y creo que además tenemos una oferta muy nutrida porque hay de todo el rubro de literatura infantil es el que más nos está dando resultados pero a nosotros nos interesa también todo lo que tiene que ver con la historia reciente hay una enorme cantidad de libros también para enseñanza media que esperamos puedan servir en el año próximo hay diccionarios, enciclopedias hay novelas policiales en la abundancia hay revistas Hay de todo Bueno aspiramos a eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!